El médico de Juchitán, Oaxaca, Margarito Aquino López, dio a conocer que ante el riesgo que representa para el personal de su clínica privada, tomó la decisión de ya no recibir a más pacientes con síntomas de COVID-19. Indicó que en su clínica han atendido a varios pacientes positivos de esta enfermedad y se han tomado las medidas de acuerdo a los protocolos para la atención de los enfermos, por lo que no se ha tenido ningún personal contagiado. Sin embargo, en las últimas fechas se ha tenido una demanda alta. Esto motivó a que dos de sus enfermeras decidieran renunciar a sus actividades, por lo que se acordó con el personal que a partir de esa semana ya no se recibirá a más pacientes con estos síntomas. Ante la acumulación, la alta demanda de pacientes con COVID-19, se comentó que la semana pasada tuvimos a siete pacientes hospitalizados en esta unidad. Situación que propició que dos de mi personal de enfermería renunciaran. Y la que me obligaba, me dio obligado junto con ellos a tomar la determinación de ya no recibir pacientes con COVID, porque se nos agotó el oxígeno el fin de semana, no hay que estar haciendo esfuerzos extraordinarios para conseguir tanques de oxígeno. Entonces se ha puesto una situación muy caótica y de verdad pues ya tampoco quiero exponer tanto a mi personal. Anoche mismo tuve varias peticiones para hospitalizar pacientes con COVID, tres, cuatro pacientes y no, la verdad es que desconozco a qué fin hayan tenido. Cabe recordar que el pasado 24 de abril, a través de las cámaras de seguridad de esta unidad médica, se pudo observar el daño que un sujeto ocasionó a un vehículo propiedad de uno de los médicos, como posible réplica de agresiones que venían padeciendo los trabajadores de la salud en el país. En Juchitán existen 16 clínicas privadas y cada una de estas está tomando sus propias decisiones en relación a la atención a pacientes COVID-19. Reporto para Meganoticias, José Luis López.